Roberto Carlos, arranca Roberto Carlos, pica de rapidez, hace el relevo con C. Roberto, viene C. Roberto, siente allí, pero la pelota al medio, viene, 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 el marco, goooooool de Brasil! Ronaldo libre, después de una salida por punta izquierda, deja frío el Metropolitano que se congela, la pelota llega al fondo y acomoda el primero en el minuto 22, Ronaldo para Brasil, el pentacampeón lleva uno, Colombia cero! Se metió, se metió, la pelota se metió. La jugada superior, Concel 3GSM Ya estaba por preguntar, y de que jugaba Roberto Carlos en ataque, porque no había pasado una sola vez a la ofensiva, y en este minuto, en el minuto 22...